Que allí el rumor de un frecónal Que dice así El guilherme y el roñeco Llego Traigo hierba al canto Para la canto Traigo el vecino Para el chacón Traigo el vecino Para tu destino Traigo la luz Para el vecino Gracias por la voz Para el vecino De los pasantes Para los drogues El vecino Para el viejo verde Y con esa llena De la canto De la canto De los pasantes De los pasantes De la canto Traigo el vecino Traigo el vecino Para el vecino De los pasantes 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 Ay, que yo traigo a mi camino, pa' tu destino, y con esa hierba, oye, yo traigo a mi camino, pa' la chazón, y con esa hierba, oye, yo traigo a mi camino, pa' la garganta, y con esa hierba, oye, yo traigo a mi camino, pa' la garganta, y con esa hierba, oye, yo traigo a mi camino, pa' tu destino, y con esa hierba, oye, yo traigo a mi camino, y con esa hierba, oye, yo traigo a mi camino, pa' la chazón, y con esa hierba, oye, yo traigo a la garganta,